Durante una ceremonia realizada en Lucil, el analista político y profesor de la Facultad de Derecho Francisco Belaunde presentó su libro Más Allá de Fachos y Caviares. Más Allá de Fachos y Caviares Yo pienso que es muy importante que haya una participación lo más numerosa posible de los ciudadanos, interesarse en la política, porque como se dice, si uno se participa en la política, participan otros que de repente son menos recomendables. Entonces yo creo que todos los ciudadanos tienen que participar y dar lo suyo desde el lugar que le corresponde. La presentación contó con la participación de destacadas personalidades como la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, y Luis Fernando Núñez, analista político y consultor en marketing político. Yo creo que es un país informado, un país que participa en la toma de sesiones, es un país que en realidad ha conseguido objetivos. El país que queremos construir lo tenemos que construir todos juntos. Y efectivamente esas etiquetas lo que hacen es dividirnos. Este proyecto surgió gracias al apoyo de la Fundación de Cooperación Política Internacional Alemana Konrad Adenauer, cuya misión consiste en contribuir a la construcción de conciencia política en los más de 120 países donde opera, entre ellos, el Perú. Yo conocí a Francisco cuando llegué aquí y bueno, discutimos y bueno, coincidimos en que este, este enfrentamiento, este enfrentamiento, este enfrentamiento, este insulto, le hacía muy mal a la democracia. Y entonces pues discutimos y le propuse por qué no escribes así un ensayo. Y como que así discutiéndolo salió esa idea y que él lo hizo de una excelente forma. Más allá de fachos y caviares de Francisco Belaunde, es una propuesta que busca generar un debate político alturado, propio de una sociedad democrática donde los ataques e insultos no tengan lugar. Con cámara de Alejandra Mejía, informó Andrea Risco para USIL TV.